Luis Abinader, ¿qué tú piensas hacer, hijo? Dime, porque yo te he chaseado demasiado, ¿me entiendes? ¿Tú quieres que todos los metas todos en la cabeza? Dime, esto es golpe de Estado, amigo mío. ¿Usted renuncia o te asesino? La Policía Nacional confirma que fue arrestado en Baní, provincia de Peravia, Roberto Soto, alias El Cubanito, quien a través de distintas plataformas de redes sociales se ha dedicado a proferir amenazas de muerte contra distintas personalidades, incluyendo a nuestro señor presidente, el licenciado Luis Abinader Corona, nuestro señor director general de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Tey, y con otras figuras también a nivel internacional, personas de los medios de comunicación, artista, y recientemente se hizo viral un video en el cual él amenaza al artista urbano Anuel AA. Un millón de pesos por la cabeza de cada miembro de la dirección y 100 por el viceramirante. Apuesta a mí, oíste, apuesta a mí, que yo no ando en eso. Muy buenas tardes, mi amor. ¿Hablo con la Dirección Nacional de Control de Drogas? Sí, señor. ¿En qué le está aquí? Ok, mi amor, mira, a mí me gustaría que tú me pasaras el alto mando que tú tengas ahí. Si yo hice que Anuel AA arrancara en FA, ¿quién de ustedes me puede a mí hacer frente? Me doy a entender, ¿por qué? Porque la Dirección Nacional de Control de Drogas, lo que está envenenando a la gente, vendiendo drogas sintéticas, que tú le compres un gramo y tú lo cocinas y no te tiras nada, o sea, eso no es cocaína. Huéletela tú, viceramirante. Huéletela tú, viceramirante. Señores, bienvenidos a Apogeo TV. En esta oportunidad estamos aquí en Baní. Este hombre me hizo venir a Baní, está viral en las redes, queremos conocer su historia, es muy impactante, tremenda, y por ustedes yo hago lo que sea. Con nosotros está hoy Ramón Antonio, ¿cómo es? Roberto, Roberto Antonio Soto Mejía, yo soy el líder de la red de narcoterroristas más letal, más creada desde la República Dominicana para el mundo entero. ¿Qué está pasando, mi gente? Es lamentable, es lamentable que nuestro país haya pasado de un trampolín a un narcoestado. Desde el 1988 el gobierno norteamericano creó la posible masa apestosa, criminal que hemos tenido como país. Ni Trujillo ha hecho el daño que han hecho esa gente. Es tanto así que en el país hay más de 50 mil puntos de droga, pagándote semanalmente, viceralmirante José Manuel Cabrera Ulloa. A tu despacho yo te brego, 809-682-0108. Ahora dime, dime algo, dime algo, viceralmirante. A ti te hacen llamar el director de esa posigla. Entonces, ¿quiere dejar dicho que tú no sabes que yo desde el 2006 le vengo pagando a ustedes 300 puntos de droga? ¿Qué director del diablo eres tú entonces? ¿Me entiendes? Así no, viejo. Mientras ustedes están poniendo droga al infeliz, cuando van a los tribunales, lógico que el fiscal le sale, que mira, que este tenía una balanza, que 100 gramos, que el vaina, automáticamente, ¿qué te va a salir a ti? Que eso no es tuyo, porque no es tuyo, pero ahí viene Miriam el Mambrito y su combo, y le ofrecen a esos inocentes que le han puesto droga, vamos a darte un acuerdo, hazte responsable que te voy a bajar la condena. Señora Miriam el Mambrito, yo no quisiera hablar contigo, tú sabes lo que yo quisiera, ¿verdad? ¿Qué tú quisieras? Pero, pero, pero vamos a darte un chance, vamos a darte un chance, tú vas a tener que renunciar también, ¿me doy a entender? Porque ya yo llamé a tu despacho, incluso tengo videos por ahí, de que de tu despacho fue que salió la muerte de la patrona en Santiago. Pero una pregunta, una pregunta, cuando tú llamas a esos despachos, a esas oficinas, ¿no te trae problema eso? Porque yo veo que tú tienes muchos videos hablándole, diciéndole, que tú le pones, que esto, que le pagas semanalmente tantos puntos de droga, ¿no te trae problema eso? Hermano Miriam, gracias, gracias por tu pregunta. Primeramente, la gloria es de Dios. De los más viles y menospreciados escogerá Jehová para avergonzar a aquellos que se queden grandes como tú, viceralmirante. Viceralmirante, a mí me gustaría de que tú le preguntaras a tu otro compañero de posigla, Julio César Cifrón Velázquez, cuando él era director de esa posigla. Me tumbaron una droga y yo fui a matarte. A la misma Máximo Gómez, que yo no ando en eso. Pero, ¿qué tú hiciste, Cifrón Velázquez? Te fuiste bajo la falda de Danilo, que gracias a Dios que estamos mencionando al señor Danilo. Danilo, yo te mandé a secuestrar a tus tres hijas. ¿No te recuerdas cuándo mataron la Dirección Nacional de Control de Drogas a Suami en el Capotillo? ¿Se te olvidó? Me acusaron y duré un año en prisión. Tuvieron que darme banda. ¿Por qué tuvieron que darme banda? Porque yo soy real. Yo soy la verdadera suprema de los verdaderos trinitarios que todavía existimos de la vieja escuela. Esos que se hacen pasar por ahí de trinitaritos, haciendo fechoría, están aqueroseando nuestro nombre. Así no. Mira, vamos muy adelantados. Yo quiero dar un chismas para atrás. ¿Dónde tú naces? ¿Cómo fue tu infancia? Y háblame un poco de eso, porque la gente pueda entender cómo surgió Antonio, Roberto Antonio. Bueno, hermano mío, mira, yo el jueves voy a cumplir 53 años. Nací el día 10 de noviembre del 70. Esta es mi casa materna, que no me la pueden incautar. Tú estás escuchando, magistrado Wilson Camacho, del PECA. Tu jueves no me la pueden incautar. Por eso yo estoy tranquilo. Y ustedes siguen investigando de mis bienes. ¿Ustedes creen que yo soy esos capitos de pacotillas que se ganan 100 pesos y andan en una jipeta de un millón? Eso no se vale, viejo. ¿Me entiendes? Eso no se vale. Hablando de eso de jipeta, etcétera. Tú dices en las redes sociales que tú eres multimillonario. ¿De dónde provienen todas esas riquezas que tú dices tener? Yo con una sola pregunta, con una sola respuesta yo te voy a contestar. El pasado 5 de noviembre, empezando el injusto juicio de mi compañero Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Compañero? Escúchame. Me vi la necesidad de tener que mandar a secuestrar una niña de 13 años a Carolina del Norte. Cuando eso era Donald Trump el presidente. Estuve hablando con grandes casos criminales del FBI hasta el 19 de noviembre. 1-800-225-53-24. Pueden hablar gratis con grandes casos criminales del FBI. ¿Qué pasa? Yo estaba preso, pero yo hago mis amarras como sea. ¿Me entiendes? El 19 de noviembre Donald Trump mandó a la CIA, FBI, la DEA, USA Mashup, Interpol, a la cárcel pública de Banique. Cuando eso era, el alcalde era domingo. Ahí están los compañeros, la compañera Morena de la alcaldía y Moreno también. Había un teniente, había un teniente coronel de apellido La Antigua. Ahí nadie habló. Ahí el único que habló fui yo y les entregué el narcoestado. Es tanto así que nosotros contamos con agentes infiltrados en tu maldita DEA, Joe Biden. Te voy a obsequiar 3, 646-261-6017. Agente Alfredo, colombiano, activo en la DEA. Agente Carlos, colombiano también, 203-738-9902. Por último, te voy a obsequiar, Diablo, 809-747-8607. Ese número, ¿a quién ustedes creen que pertenece? ¿A quién pertenece? A la embajada norteamericana. De ahí mandamos nosotros furgones llenos de kilos y nadie les pone la mano. Entonces, vamos a hacer esto. Es sencillo. Luis Abinader, tú no eres parada, viejo. ¿Me entiendes? Porque ya tuviste lo que te hice y lo que le hice a Noel y no pudieron hacer nada. Pero espérate, antes de hablar de Luis Abinader, yo creo que tú me sigas hablando del Chapo. Bueno. Tú hablas de que era compañero tuyo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre ustedes? Todavía es. Todavía es, hermano. Mira, este, disculpa que yo salteé, es que tengo tantas informaciones en la cabeza que no las aguanto. Ok. Con Joaquín el Chapo Guzmán, ese que está preso allá en los Estados Unidos, ese no es verdadero Joaquín. Que no es en verdadero. Estamos caros. Ey, lo que tú dices es muy grave. Lo que yo digo es grave, no. Que yo grabé videos donde mandé a asesinar al abogado principal de Joaquín el Chapo Guzmán, Jeffrey Leschman. 2, 1, 2, 5, 8, 1, 10, 0, 1. Si no hubiese sido tan tarde, yo hubiese llamado. Yo grabé videos donde estoy hablando con su asistente. Lo mismo con las asistentes tuyas, viceralmirante. Entonces, ya está bueno Joaquín, ya está bueno de esta vaina. Óyeme bien esto. Para que ustedes, para que ustedes después nos digan, a mí me duele que las cárceles de nuestro país estén sobrepobladas. Principalmente de gente con drogas puestas. Es tanto así la pudredumbre que hay en la República Dominicana. Que tú caes preso y tú tienes que comprar una goleta, un callejón. O provenga acá, director de prisiones. ¿Cómo tú conociste a, y disculpe que te interrumpa, ¿cómo tú conociste al Chapo Guzmán? Bueno, mijo, mira, este, esto empezó en una cárcel de Boston, Massachusetts. South Bay, le llaman. En el 2005 yo estuve preso. Bueno, tuve un lío con los policías allá, con la Boston Police. Que yo no tengo en eso. Me metieron preso y mi actitud no va a cambiar. Es defender al que más ayuda necesite. Y desde la cárcel yo empecé a juntar. Digo yo, venga acá, que habían prieto, que nada más era la televisión para ellos. Yo les quité esa vaina. ¿Qué pasa? A ellos, a los CEOs, como se les llaman allá, a los policías carcelarios, no les gusta un tipo de persona como yo que le abra los ojos al otro. En las cárceles norteamericanas existen sillas de tortura, mi gente, que te amarran, parecida a esta, te amarran de una forma que ya tú sabes. Y te aprietan, peor que un animal es tanto así, que cada equitiempo tienen que ir los policías con una norza a chequearte a ver si no te han dado un infarto. Pero, te permite, el gobierno les permite tres horas para que las cárceles mantengan a un preso incontrolable ahí hasta que se les baje la marea. ¿Cuántas horas tú crees que me dejaron a mí y el límite eran tres? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? No, no, pero tírame tú un... Cinco, cinco, seis. Pero yo hubiese que yo que había esos cinco y tú, ¿cuántas tú crees? ¿Cuánto? De un número, de un número. ¿No tú crees? Algunas, seis, yo... Alabado sea Dios, y tú, mi niña. ¿Cuántas horas tú crees que me dejaron a mí? 24 horas. Intento de asesinato, todo está grabado. Por eso me deportaron a mí. Yo con residencia me deportaron porque me salía una demanda multimillonaria en contra de esa prisión. Pero ellos... Duraron 24 horas contigo ahí. 24 horas, viejo. ¿Y qué te hacían? No, es que no te tienen que hacer nada. De la forma que tú te apretado y con bombos para que te desnude, viejo. En esa cárcel, me dicen los reos que ya habían matado como siete u ocho presos. Te matan así, te meten para la celda, si no te ponen una sábana en el cuello como que tú tolcaste, y no es así. ¿Me entiendes? Pero, en las cortes norteamericanas existen videos y audio y todo. Yo hablé todo. Incluso le dije al juez, cuando me condenaron por un año por un arma de fuego, le dije, amigo mío, usted me condenó un año, sí. Pero mejor dame cinco años y mándame para otra prisión. Me dice, what's up? You don't know what the difference is one year to five years? Y yo le dije, claro que sí, pero ahí me hicieron esto y esto y esto. Y yo le dije, ¿cómo? El tipo está en el video, agarró un teléfono, llamó no sé a quién. Y me dijo, está bien, vete para la misma cárcel donde tú estás. Y yo le dije, coño, pero si me quisieron matar, me van a mandar para mí, amigos, tranquilo. Que ya yo hice una vuelta. Cuando yo llegué a la prisión, ahí estaban todos los guá, 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 esperándome. Me daban cigarros, me daban pescado. O sea, me querían comprar, pero yo no, yo soy trinitario de verdad. Desde ahí empezó esto. Conocí a un compañero que me dijo, estate tranquilo, que te van a mandar para Santo Domingo porque no te aguantan aquí, pero en Santo Domingo nosotros tenemos hasta laboratorio. Oye, me te estoy hablando de sicarios de verdad, del cartel de Sinaloa. Cuando yo llegué, diablo, yo no pensaba que yo encontré a mi país así. Los puntos de droga, como que se estaban vendiendo maní en las calles. ¿Me entiendes? Quiero aclararle algo. Nosotros no somos el problema. Yo pago 300 puntos de droga que cuando te dé tu maldita gana, vicealmirante, ven a visitarme. ¿Cuánto tú le pagas? ¿Cuánto tú le pagas? Con cada punto. No puedo decir la cantidad exacta porque así ellos van a llegarle al meneo. De cuáles son los puntos míos, ¿me entiendes? Pero más o menos, más o menos. Mira, aquí hay puntos que se le pagan 100. ¿Semanal? Aquí hay puntos que a la dirección solamente... La Policía Nacional. ¡Hey! Mi compadre Eduardo Alberto Ten. A ti te obligaron a ponerle querella cuando yo hice la vaina de Anuel y del presidentico. ¿Qué fue lo que tú hiciste de Anuel? ¿Qué fue lo que tú hiciste de Anuel? A este que ustedes le llaman presidente. A ese señor. ¡Ey! Es un buen presidente, ¿no? Así es que tú vas, viejo. Pero su gobierno está bien posicionado a nivel de Latinoamérica y aquí. Lógico, tiene que estar bien posicionado si está cobrando más de 50.000 puntos semanalmente. Pero el presidente... A parte de los atracos que hacen. ¿Y quién es el presidente? ¿Y tú no tienes miedo de qué...? Que tengo miedo, que tenga miedo ellos. ¡Wow! Me voy a entender. Hermanos míos, mira, esto... Esto es un solo camino. Esto es un solo camino, viejo. Yo no me quiero morir. Yo tengo dos hijos. Ya son hombres. El mayor me dio mi nieta. Que no voy a mencionar su nombre. Para que después no me esté hablando guau guau. ¿Me entiendes? Pero... El del menor sí lo voy a mencionar. Para que ustedes tengan una imaginación de qué es lo que... Cristopher Soto Lara. Desde el 2005 no me han dejado verlo ni en fotos. La madre, Juana Ramona Lara Martínez. El marido de ella, un tal Félix, varonero. En complicidad con el gobierno norteamericano. Porque ellos saben que me duele. Óyeme lo que te estoy diciendo. Yo, Biden. Me tienen a mi hijo menor secuestrado. ¿Estamos claros? Y tú le puedes preguntar a Barack Obama qué yo le hice en el 2014. Que ustedes me pueden buscar. Roberto Antonio Soto Mejía, llamada a la mega. Te metí una granada por el John F. Kennedy, hijo de tu madre. Y no pudieron hacer nada. ¿Me entiendes? Para que yo me calle. Más sin embargo, la prensa nacional e internacional trató podría. Dime, a ver, Alicia, ¿se te olvidó? ¿Se te olvidó cuando Domínguez Brito era el procuradorcito? Que yo le caía allá. Entonces, dime. Roberto Cavada, quítate mi nombre. ¿Oíste? ¿Qué te conviene, viejo? Ustedes lo que están es buscando cuartos. Pero se les olvidó de que todavía quedaba un hombre con una mente psicópata. ¿Me doy a entender? Sí, ustedes me quieren matar, pero no es cuando el hombre quiera. Es cuando Dios se lo permita. Yo duermo hasta con la puerta abierta. Vi ser almirante. He estado preso, secuestrado. Cada vez que me meten preso, he secuestrado. Preso político. ¿Cada qué tiempo tú caes preso aquí en el 2014? Después de la última vuelta que le hice a Binadel y a Anuel, me han dado banda. ¿Qué fue lo que tú dijiste, Márcate, por lo que tú dijiste o no me dijiste? Anuel, Anuel es un tipo falacioso. Que nada más, que las calles son de él que los iluminaste. ¿Y por qué tuviste que irte huyendo de aquí, mijo? Dime. Y gracias que estamos tocando ese tema, me pusieron una fianza de 10 mil pesitos. Diablo, qué burla. Se lo tiene madre, poder judicial. A un hombre que amenazó a tu presidente, le pusieron una fianza de 10 mil pesos. Y yo burlado del sistema. ¿Entiendes? Para que así sonara más. Ahí apareció un chamaquito de los míos y pagó la fianza de los Estados Unidos. Le di las gracias, pero le dije, metíte los dos pies en un zapato. El gobierno norteamericano te va a mangar a ti y a los tuyos. No, 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 mijo, que ya yo me voy. Pasan domingos, tranquilo, mentira. Lo mangaron a él y a 12. Ahora quieren 850 mil dólares de fianza porque me pagó a mí 10 mil pesos. Joe Biden, ¿qué tú dices, mijo? ¿Me doy a entender? Una pregunta, ¿tú te metieron preso porque tú amenazaste a Rubén Adel? Me quisieron pasar audiencia sin Abinabel y sin los querellantes. Pero yo no soy un pariguayo. Ahí, gracias a Dios, estuvo el abogado Jorge de los Santos, que fue tocado por Dios también. Sin cobrarme, me bregó porque él sabe que el guaguaguazo soy yo. Y dime, el jefe de la policía, tú tuviste que mandar a tu abogado a quitar la querella porque el pleito mío no es contigo, viejo. A mí me gusta agarrar el toro por los cachos. ¿Me entiendes? La Dirección Nacional de Control de Drogas es el verdadero problema de nuestro país. Ya que estamos en víspera de que el gobierno haga que nosotros choquemos con los haitianos, vamos a pensar en Dios primero. Está bien, han pasado muchas cosas atroz, pero eso fue en el pasado. Ahora bien, ¿por qué diablo tú le quieres hablar al otro que su país no sirve? Si el tuyo, tú no puedes con él, Luis Abinader. Primero, tú tienes que limpiar tu casa, como dice la palabra. Antes de tú hablar de la paja en el ojo ajeno, sácate la tuya, que tú no puedes con la Dirección Nacional de Control de Drogas, mi hijo. Hiciste un simulacro porque yo te presioné. Están dos presos. Y eliminaron la DICAN. Y todavía hay presos por la DICAN. ¿Y qué eliminar le dieron a esa maldita DICAN del diablo? Yo me pregunto. ¿Me doy a entender? A mí me monitorean de arriba, viejo. ¿Con dron, con dron? Con dron, no. Satélite es verdadero, viejo. Mira, es tanto así, ya que tú hablaste de dron en Barahona, hay un comunicador, el comunicador del sur. Yo le hice un video de 15 segundos, ofreciendo un millón de pesos por el viceramirante José Manuel Cabrero. Él lo subió. A la media hora estaba la vea en la esquina de su casa. Y entonces, dime, ¿le molesta que yo diga la verdad? ¿Muéchame la lengua? Porque tú tienes como tu vergamio a mí. ¿Y por qué tú no lo haces? Porque el hombre dispone y... ¿Cómo es? ¿Cómo es? El hombre propone y Dios dispone. Ahora bien, tocando a Dios, vamos a hacer una... Vamos a hacer un consumé de las religiones. Todas. Y yo les aseguro que no va a salir una buena. Empezando por ti, Vaticano. Jehová dice, no tendrás dioses ajeno delante de mí. Y esa prendedera revela. Y ese negocio que tienen ustedes, dicen que es San Miguel, dicen que es San Bancracio, dicen que es San el Diablo. Esos son demonios. Lo que pasa es que la cultura dominicana es una cultura ciega. Dios dice, si Dios te dice, no coma bacalao. ¿Y tú comes bacalao? ¿Tú estás con Dios? No, no, imposible. Aquí, óyeme, óyeme, aquí hay tela para cortar de vicio. Pregúntale lo que tú quieras, amigo. Si después de esta entrevista te meten preso. Una vez más. Bueno, yo quisiera... Perdón, yo quisiera que me volvieran a meter preso político nuevamente, pero ¿quién tiene que venir a bregarme? Mira, Germán Brito, si yo estoy acusando al narcoestado, ustedes no me pueden encarcelar. Tienen que venir un tercer país. ¿Pero a quién específicamente que tú acusas? Aparte ya de lo que tú mencionabas. ¿A quién más? La Dirección Nacional de Control de Droga, viejo. Yo no ando con ramas porque tú agarras y le mochas una rama a un árbol y crecen. Yo le arranco la raíz. ¿Me entiendes? Son ustedes el problema. Son ustedes. En el país se consume más droga que comida. ¿Qué? Y entonces, ¿cómo diablo? Hablanos de droga, hablanos de droga. Una pregunta que la gente quisiera saber. ¿Tú consumes droga? Real. Amigo mío, míreme, míreme. Gracias por tu pregunta. Yo huelía más. ¿Me entiendes? Fumaba mi hielo, pero lamentablemente tuve que cambiar a fumar devuelto. ¿Por qué? ¡Claro! A ustedes que viven hablándole de que los craqueros, que los piperos, tengase mucho cuidado que yo fumo devuelto también y mira mi mente. Me doy a entender. ¿Por qué? Porque la Dirección Nacional de Control de Droga lo que está envenenando a la gente vendiendo droga sintética. Que tú le compres un gramo y tú lo cocinas y no te tiran nada. O sea, eso no es cocaína. Huéletela tú, viceramirante. ¿Por qué tú no te la hueles? Vamos, vamos a brincar, Jeuris, vamos a brincar para el tal César el abusadorcito que me quilla, me prende. Dí que quer sí. Y mírame como la vea le tiene el veo metido. Tú solamente tienes que mencionar a Roberto Antonio Soto Mejía, abusadorcito. El abogado tuyo se llama Joaquín Pérez, ¿verdad? 305-261-400. ¿Tú sabes qué me dice a mí ese perro? Ay, no me llame que me estás involucrando. Dime entonces, César, mijo, ¿hasta cuándo, viejo? Rafael Guerrero. Dime, Rafael Guerrero, que tú eres el portavoz de César. Pero a ti se te olvida que la publicación que tú hiciste, Ángel Martínez, dentro del crimen organizado, esos audios, esas informaciones, te las di yo. ¿Me entiendes? ¿Y por qué no me mencionas a mí? Yo nada más veo los comentarios. Ay, que ese señor está hablando muy bien. Rafael Guerrero, tú eres diablo. ¿Me entiendes? Esto es así, viejo. Ahora, ahora, este, por la hora no podemos llamar a muchas oficinas, pero vamos a, vamos a darle a, a la Dirección Nacional de Control de Drogas. A ver qué dicen ellos. Vamos a ver qué dicen ellos. Lástima que te fuiste ya de tu despacho. Vicedalmirante, pero tranquilo, mijo, ¿qué? ¿A quién te va a llamar? ¿A quién te va a llamar? A la Dirección Nacional de Control de Drogas. Llama, ya. Ahora bien, República Dominicana, prepárense, que en esta Navidad lo vamos a poner a comer cerdo gratis. Un millón de pesos por la cabeza de cada miembro de la dirección y cien por el viceramirante. Apuesta a mí. ¿Oíste? Apuesta a mí que yo no ando en eso para que esté claro. Vamos a llamarte ahora bien. Se le acabó el aceite a su lámpara, hijo de su madre. El género urbano, yo lo voy a destronar también. Lo que cantan es pura mierda, loco. Y no quieren ayudar al que está preso ahí. Así no. Honguito, yo te echo mano, tranquilo. Llama, llama. Y resaltando que Apogeo TV realmente no tiene nada que ver con tu declaración. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, por lo ahí. Cállate, cállate. Por lo ahí. Por la embobalta, por la embobalta. Muy buenas tardes, mi amor. ¿Hablo con la Dirección Nacional de Control de Drogas? Sí, señor. ¿En qué le está aquí? Ok, mi amor. Mira, a mí me gustaría que tú me pasaras el alto mando que tú tengas ahí. Necesito hacer una denuncia fuerte, pero ¿qué pasa? Hay muchos que están involucrados. Pásame ahí al que sabe de esa mierda. Bueno, señores, esto es fuerte, señores. Eso es para que tú sepas, para que aprendas. Bueno. Abusadorcito. ¿Tú te escuchas la orden? Ey, muy buenas tardes, mi amor. Habla Roberto. Mira, mi amor, yo necesito hacer una denuncia. Sí, pero... Ok, pero me pasaron al departamento de denuncia de ustedes, ¿verdad? Ajá. Ok, mira, este... Tengo que hacerte una denuncia. Es muy delicada. Ok, ¿tú tienes lápiz y papel ahí? Sí, ya me. Ok, apunta 849-375-7734. Ajá. Desde ese número, óyeme, el dueño de ese número controla 300 puntos de droga en el país. Y ese tipo, ese tipo, hay que hacerle un paro. ¿Cómo se llama esta persona? No, 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 mi amor, con yo darte el nombre, ya ustedes hacen sus investigaciones, ah, recuérdate de que por ética no te puedo dar mi nombre, pero te voy a seguir pasando par de números porque el tipo tiene unos contactos jodones. ¿Oíste? apunta ahí. 4, 4, 6, 4. No, 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 perdón. Ya, lo que tengo tantos números, 6, 4, 6, perdón. 6, 4, 6, 2, 6, 1. 60, 17. Ese, ese Alfredo, un colombiano, que ese tipo, ese tipo le trae toneladas. ¿Lo apuntaste el número? Apunta otro más. 2, 0, 3. Ajá. 7, 3, 8. Ajá. 9, 9, 0, 2. Ajá. Ese es Carlos, colombiano, también. Ajá. Apunta otro aquí también. 8, 0, 9. Ajá. 7, 4, 7. Ajá. 8, 6, 0, 7. Ajá. Ese último, ese último número, ellos nada más bregan por WhatsApp y mandan, óyeme, óyeme, mandan, no di que 10 ni 20 kilos, no, te mandan un furgón. Ya tú tienes los números correctos, ¿verdad? Ok, sí, sí. Ok, entonces, tú, tú recuerdas de la muerte de la patrona en Santiago? Sí. Ella era, ella era panita mía y ya nos, y nosotros tenemos las informaciones de dónde salió la orden para matarla a ella. Sí. ¿Oíste? Sí. ¿De dónde? Bueno, ya, eso ustedes lo van a investigar, porque ya yo lo hice, ¿oíste, mi amor? Sí. Entonces, mira, a mí me gustaría de que así sea el vicealmirante, José Manuel Cabrera Olloa, tome carta en el asunto, porque ya, es lamentable el caso, pero el tipo ese ya le puso precio a su cabeza, un millón de pesos por cada miembro de la dirección y cien por tu jefe. Así que, de ahí para allá, cuídense. ¿Me está entendiendo lo que hay? Sí. Por Abinadel, no, no le paren bola, que Abinadel muchachos míos. ¿Estamos claros? Entonces, ¿para cuándo tú crees que tendrá respuesta suya? No, no sé, porque estoy trabajando en otro departamento. Ok, pues entonces, ya para terminar, déjame darte una dirección donde hay un cargamento de heroína líquida que va a ser mandado para Puerto Rico. En la Presidente Victoria, número 31. Eso es la provincia de Peravia. Número 31, Barrio Los Tiburones. Sí. Ese tipo de cuidado. ¿Estamos claros? Provincia Peravia. No te olvides, no te olvides, no te olvides de lo que te dije. Sí. Ya ese tipo le puso precio a la cabeza de ustedes y nadie le puso nada, ¿eh? ¿Estamos claros? Bueno, pues está bien, que Dios te bendiga. Mira, ¿cómo te llamas, mi amor? Ah, no, pues está bien, está bien, entonces, cuídate, mi amor, que tú me trataste bien. Espero que no te dé un cartuchazo. Hablamos. Ven, y tú no tienes, tú no tienes, eh, eh, eh. ¿Tú no tienes miedo? ¿Tú no tienes miedo? Viejo, el miedo me... Una pregunta, una pregunta. El miedo lo creí yo. ¿Tú le diste la dirección tuya, fue, porque vienes aquí? Lógico, lógico, ahí tengo yo el cargamento de heroína líquida. Ay, mi madre, señor, uno está aquí, ya tú sabes. El discípulo, bendecido por Dios. Ahora bien, ahora bien, wey, ministro de defensa, yo espero que cuando usted escuche esta entrevista, ponga su renuncia en el despacho, amigo mío, ¿verdad? La Dirección Nacional de Control de Drogas ha queroseado a todo el mundo, y ¿dónde diablo están los militares? ¿Y cómo diablo no dan golpes de Estado? Si todo el mundo está mangando. Leonel vendió la zona franca. La zona franca ahora son los puntos de droga. De ahí va todo el mundo a buscar su cuarto. Oye, dime que no. A la gente no se le puede dar todo un fuetazo. Hay que dejar una segunda parte. ¿Tú me entiendes? No, no, no. Una segunda parte no. Yevri, 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 yo tengo informaciones desde el 2006 para ahora, y yo te las doy así, todas. Yo tengo 500 números memorizados en mi cabeza. Ya no puedo aguantar uno más. Ahora, para despedirnos, ustedes que viven en falacia. Dije que Bugatti. Dije que ustedes sí. Braulio, Fogón, estate tranquilo, mijo. ¿Oíste? Estate tranquilo, que lo que se te quitó está por ahí. Esto es fuego de verdad. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Si yo hice que Anuel AA arrancara en fa, ¿quién de ustedes me puede a mí hacer frente? La Piconciente, esta es la verdadera batalla de gallos. ¿Te recuerda? El verdadero legado del cirujano nocturno. Ustedes no son paradas, viejos. Ustedes le tienen miedo a Juan Ramón Gómez Díaz de hacerme minar corrada porque no lo presenta. Te apures, que los vamos a secuestrar uno a uno en fiesta. Están secuestrados. Cuídense cuando les vengan propuestas extrañas. ¿Qué es eso yo? Para secuestrarlo al mismo. Desde que acaben con la fiesta, están secuestrados. Bueno, señores. Alfa, tú meñaste mucha bandera allá en el Madison Square Garden y se te olvidó decir que tu país se está cayendo a pedazos. Ahora, vamos a terminar con los haitianos, señores. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está bien? Los haitianos tienen su territorio nosotros nuestros. Pero dime, ¿tú te piensas dejar morir de hambre aquí? Tú coges una yola, viejo. El problema nuestro es la dirección. Con una semana que yo mangue la dirección, una semana te acabo el hambre y sobra cuarto para que esté claro. Así que espero tu renuncia, viceralmirante, si no yo voy para allá a bregate para que esté claro. Señores, ¿qué les digo? Comenten, suscríbanse, esperen la segunda parte que viene pronto, cualquier cosa, comenten. Esa casa de comentarios es suya, comenten lo que sea ahí que estamos activos. Esto fue a Pogeo TV. Realmente, quiero resaltar que las declaraciones de mi hermano Roberto Antonio Soto Mejía son internas de él. A Pogeo TV solamente está brindándole la plataforma para que él dé sus declaraciones. A Pogeo TV no tiene nada que ver con esto. Así que estamos activos, señores. Javier. Déjame despedirte ya. Sí, sí, despídalo que tú quieras. Dale, dale, mete mano. Javier, a mí me gustaría que ustedes buscaran en YouTube Roberto Antonio Soto Mejía llamada a la merda. En el 2014 yo te bregué allá. Entonces, si no le bregaron a los que publicaron esa denuncia que yo hice desde los Estados Unidos donde me tenían en un hospital psiquiátrico, King County Hospital Central, tratando de borrar mi mente, pero Jehová es más fuerte que el viento. Puerto Rico, las drogas que ustedes consumen se las meto yo. Así, ayer hablé con una licenciada, la López Murelo, y le advertí que si Puerto Rico no toma cartas en el asunto, yo los mato con heroína. No tengo que darle un tiro a nadie. Les aseguro que voy a matar más de la mitad de los puertorriqueños. Es droga nada más. Pa' que estén clavos. Trinitario, compañero.